hola qué tal un saludo y bienvenidos a esta nueva edición de biblioteca conecta hoy con una sorpresidad o un aspecto diferente porque bueno ya que empezamos por los saludos vamos a hacer un saludo doble tenemos no sé si decir bueno en la biblioteca de la universidad camilo en la biblioteca luis martín santo de la villa de bachecas o en un punto medio de reunión nos hemos encontrado con marta garcía y con pilar uguina hola marta pili qué tal estáis buenas no estamos unidas por la cadera cada una es independiente pero estamos juntitas no sé si a mesas podemos levantar y todo a ver este brazo como pilates al final al final no nos despedimos y bueno pues en cáliz sigue anclada y holanda vallero que no se ha movido de su lugar habitual verdad anclada claro como una ciudad marinera que ha quedado la el cine pero escúchame escribiendo a pili a marta me encanta porque esto sí que es cooperación bibliotecarias y hemos hecho ya préstamo interbibliotecario antes de ponernos con el vídeo y hemos hecho un préstamo interbibliotecario bueno escúchame en riguroso directo que incluso se puede ver la no no se puede ver ahora porque pero mira 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 la las malas lenguas que nosotros grabamos los programas aquí se hace todo en su momento y nada bueno pues desde montijo de esta biblioteca de la provincia de bajos un saludo de los santos de todo vámonos con el programa de hoy un programa en que bueno hace unos días hablamos del préstamo interbibliotecario unas semanas hablamos de precisamente el préstamo interbibliotecario de este préstamo intercentro o préstamo en red que es uno de los servicios más demandados y más utilizados por nuestros usuarios y hoy vamos a hablar de un set de un servicio que parece que está un poco olvidado no sé si usted es de acuerdo conmigo que es el servicio de referencia de información y referencia más que olvidado está como reestructurado pero igual igual por ejemplo tenemos aquí la parte de las bibliotecas universitarias con con marta que a lo mejor si se utiliza más pero yo creo que las públicas en las municipales lo utilizamos poquito yolanda pili qué opináis vosotras hombre yo creo que aquí lo de la democratización del servicio de lectura tiene su parte buena su parte mala porque es verdad que el acceso a la información es libre y vamos que todo puede acceder pero también es cierto que no todo el mundo sabe acceder a lo que está buscando pero como nos creemos que lo sabemos todos pues entonces ya ni preguntamos a los bibliotecarios vamos a la biblioteca echamos un vistazo buscamos en el catálogo como creemos nosotros que tenemos que buscar y sacamos la conclusión de no lo tienen y nos damos la vuelta y nos vamos entonces es cierto que frente a una biblioteca del sí en el siglo 20 donde el servicio de lectura y referencia o servicio de referencia bibliográfica se hacía necesario pues porque no los catálogos no estaban en red los fondos no estaban automatizados y entonces era necesario pasar por el cajón pito no sé si os acordáis de los cajones aquello con la ficha amarilla y la bibliotecario y también es cierto que mucha de la información que tiene en los servicios de referencia sobre todo en las bibliotecas públicas en las bibliotecas como las que trabajamos voces o pili o yo ese ese fondo ha quedado además como solapado por el acceso que la gente tiene a través de google fundamentalmente entonces llega un momento en que ese 20 por ciento que la ley nos exige de fondos de lectura de referencia de obra de referencia y de bibliografía pues ese 20 por ciento yo creo que casi no se está cumpliendo en ninguna biblioteca pública además que es que son libros que ocupan mucho espacio me imagino que los pasará a todos esas grandes enciclopedias que luego nadie consulta gracias a los servicios electrónicos que tenemos como biblio nosotros en madrid tenemos un montón de enciclopedias que yo recomiendo cuando alguien me pregunta quiero buscar un libro sobre prehistoria y de paleontología para niños de cinco años entonces yo les recomiendo que consulten el biblio y que se metan a las enciclopedias que tenemos que son enciclopedias muy buenas y están actualizadas que otro de los problemas que hay es que estas grandes obras de referencia impresas es que están muy desactualizadas el otro día tuvimos que expurgar unos unos libros unas enciclopedias de física y química porque es que no hablaban de bueno los ordenadores que aparecían dibujados eran con ms2 si os acordáis y con 5.1 que soya muchísimo entonces toda esa información no la puedes ofrecer al usuario aparte de atlas y de geografía te aparecen todavía mapas que viene yugoslavia yugoslavia claro yo siempre digo que quizás lo comentaba tiene programa alguna vez que cuando entré a trabajar hace 23 años lo primero que hacíamos todas las mañanas era ir a la zona de las enciclopedias que además eran unas estanterías bajitas que a media altura y estaban con las enciclopedias allí metidas debajo la espasa la luz dos tres diferentes y había que ir ahora para colocarlas porque no estaban los chavales se ponían con las enciclopedias incluso la misma estantería como era bajita iban anotando sus cosas entonces estaban todos por allí encima otra fuera de sitio y demás en esta biblioteca nueva en el edificio nuevo que llevamos nueve años no he tocado todavía nunca el fondo de referencia no lo he tenido que colocar nunca porque no se tocan nada absolutamente pero nada entonces claro esa la diferencia creo que el paso y ahí y hubo y hubo también una época en la que las bibliotecas compramos la encarta o alguna otra ciclopedia virtuales no sé si lo recordáis también que bueno pues ha sido todo eso era todo un logro tener ese tipo de ciclopedia pero creo que para los usuarios tampoco era muy sencillo utilizar nosotros por ejemplo a modo de marta es que precisamente iba contigo porque tú has dicho el servicio de referencia no es que haya desaparecido sino que se ha transformado como la materia entonces en que se ha transformado y es que sí que es verdad que la colección en sí como en los diccionales de las enciclopedias se usa bastante menos de hecho en el caso de la biblioteca de la universidad camilo josé celos puedo decir que en estadísticas y porcentajes de este año solamente se han dejado incluso para el tema de los exámenes para los alumnos erasmus diccionario de italiano diccionario de inglés porque no necesitan para los exámenes pero es verdad que no se usa la colección de referencia pero el servicio de información bibliográfica en este caso sí o sea no usamos esos documentos pero les ayudamos a realizar las búsquedas porque porque las peticiones y las necesidades de información en las universitarias van muy vinculadas con la investigación son muy especializadas y es verdad que aunque hagamos formación de usuarios o les explicamos los recursos no saben utilizarlos entonces sí que es verdad que la colección en universitarias enciclopedias no se usa como resumen pero el servicio sí que es uno de los de los más potentes y los que a mí y a mi compañero pero en el día a día nos lleva muchísimo tiempo contestar los las peticiones por correo electrónico que eso luego en esa información lo vinculamos muchas veces con el servicio de prestamento bibliotecario porque no lo tenemos en nuestra colección y necesitamos pedirlo porque realmente el objetivo principal que tiene el servicio de referencia es que es conseguir que todas las preguntas que vengan a hacernos los usuarios todas las búsquedas que vengan a hacer los usuarios queden satisfechas y el problema es que muchas veces sobre todo en la biblioteca y creo que jose y pili estarán de acuerdo conmigo el problema es que con la primera persona con la que se ve el usuario cuando entre la biblioteca pública no es el bibliotecario referencista es el conserje o es un auxiliar que está allí y entonces a esa persona es a la que le pregunta y muchas veces no saben que en todas las bibliotecas hay un bibliotecario o debería haberlo un bibliotecario que es referencista que yo creo que es la personificación de las enciclopedias no lo que que no hay en todas las bibliotecas y cosas de esas nosotros estamos en cuanto entro no se nos puede decir que no iba a decir de todas maneras también el servicio de información y referencia que dices tú que el objetivo es que ningún usuario se quede sin su respuesta sigue estando vigente a través de la web en el servicio que recordemos se llama pregunte las bibliotecas responden que comenzó no sé cuánto tiempo ha comenzado ya pero hace un montón de tiempo y creo que la página sí bueno creo no la página web es www.pregunte.es y ahí bueno pues hay varias bibliotecas puedes preguntar pueden hacer cualquier pregunta y algún bibliotecario te responderá se puede hacer a través de chat o a través de correo electrónico por ciento si no y es que ahora que hablas de chat muchas veces tanto en páginas en páginas web de empresas o de servicios de atención al cliente nosotros podríamos ser un servicio de atención al usuario el chat o los chat bots que se basan en la inteligencia artificial están sustituyendo muchas veces esa primera fase de preguntas que nos suelen hacer los a cuestión haznos una pregunta es un servicio que hay en las bibliotecas americanas donde se dice que para un buen referencista tienes que responder a 10 preguntas si te hacen sobre todo las bibliotecas universitarias te hacen 10 preguntas y tú tienes que conocer en todo detalle lo que te pide ese investigador o ese usuario antes lo respondía en servicios de 24 horas te podía responder un bibliotecario el pregunte punto es lo hacen las bibliotecas públicas del estado que se van turnando que un día puedes hacerte una pregunta en valencia y te responde un bibliotecario de de madrid y yo recomiendo este servicio sobre todo a los opositores el pregunte punto es porque al estar al estar dividido por categorías hay muchas preguntas relacionadas con nuestro mundo pues de leyes de preguntas que caen en las oposiciones así que opositores pregunte punto es y buscar mira y quién te responde ahí y pili te responde una persona o te responde una máquina te responde una persona muchas de las preguntas son locales y te pueden decir he querido devolver mi libro en la biblioteca de chinchilla y me han dicho que no puedo entonces las respuestas tipo que hay nosotros somos un servicio te escribimos desde la biblioteca pública del estado de cualquier provincia te tienes que dirigir a tu biblioteca de confianza pero las preguntas que hay principalmente yo no sé el porcentaje son de bibliotecas y documentación que también está bien porque antes hablabais de la formación de usuarios no a veces los usuarios no saben cómo tienen que buscar en una biblioteca y se creen que lo que hay en la biblioteca es sólo lo que hay en las estanterías no conocen los servicios que la biblioteca de eso hemos hablado muchas veces pero es que además como somos todos tan listos ellos ya vienen con su bibliografía previa que han buscado en internet y entonces dice quiero este libro de minuto este libro no lo no lo tenemos en concreto pero podemos ofrecerle este otro este otro no 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 y es que a veces nosotros como nos pasa siempre los bibliotecarios somos nuestros propios enemigos es que muchas veces portadas que no que pase no nos preocupamos de darle más hoy mira ve porque cada de los bibliotecarios no te no te no te nada nada seguimos sólo que me está mandando malas vibras hay alguien que me está mandando malas vibras o un bibliotecario que irá a ver si se calla nos dice esta parte venga pero bueno que es cierto eso que un servicio que yo por ejemplo me seguiría quedando con este pregunte que cómo podríamos ofrecerlo para que todos los usuarios no supieran porque dice pili que la mayoría de las preguntas son sobre el mundo de las bibliotecas probablemente porque somos los bibliotecarios los que realmente conocemos que existe este servicio y al amor gente externa no lo conoce y a mí por eso me parece muy interesante no porque bueno en google en podemos encontrar muchas respuestas pero sabemos cómo es la cita no no lo voy a decir por si acaso que google puede dar miles de respuestas pero el bibliotecario te da la correcta entonces claro que yo creo que eso es que es algo que debíamos de seguir utilizando y bueno luego también hay otra otra cosa que pasa con las enciclopedias que imagino que puede ser igual que sobre todo por estas fechas cuando llegan pues marzo abril mayo la gente se limpieza en casas pinta las casas y aparece bibliotecas como donación por doquier no parece no es posible también a vosotras además que tú ten en cuenta una cosa ese tipo de enciclopedia que bueno que todo el mundo tenemos en mente y no vamos a decir las marcas por aquello de que no nos pagan publicidad pero todo ese tipo de enciclopedia los adquirían los hogares españoles como un bien muy preciado porque al fin y al cabo el libro sigue siendo un objeto un objeto de prestigio entonces cuando una familia ha comprado determinada enciclopedia que se ha tirado 20 años de su vida comprándola y pagándola no se ha usado en su casa evidentemente pero ahora cuando muere el abuelo dijo ya que esto abuelo le costó mucho mucho esfuerzo tenerlo que esté en una biblioteca claro le costaría mucho esfuerzo tenerlo pero es que ahora mismo eso lo único que proporciona la biblioteca es ocupar el espacio y además le cuesta mucho trabajo entenderlo que una pena debe dar pena porque la compraba siempre para los hijos o sea que cuando se compraba la biblioteca no la compraban para ellos porque realmente al para los padres de familia para demás de familia ya casi que está un poco igual siempre se compraba para que cuando los hijos estudiasen pues pudiesen tener el acceso en casa el acceso a la información entonces claro cuando dicen es que al final se le hemos comprado a mi hijo y mi hijo no lo utiliza muchas veces los usuarios no la quieren colar porque a ver nosotros en las bibliotecas de la comunidad de madrid no aceptamos donativos pero cuando la gente te pregunta nosotros tenemos una serie de instituciones donde recomendamos sobre todo en ejes que recogen este tipo de libros pero siempre dicen es que este libro está muy nuevo es que este libro es no sé qué y enciclopedias claro primero hablan de los libros súper modernos que deben de tener y luego de las enciclopedias y es que cuando les dices que nosotros no podemos acoger tanta es que no es que es imposible pero que se pueden reciclar y así se hacen libros nuevos a la gente le da mucha pena y a mí también porque es que sólo ver el esfuerzo de una familia que ha tenido que comprar 12 volúmenes en azul es que recuerdo un azul para que los niños pudieran estudiar en sus casas pues es que es muy duro pero es que todo tiene un fin y vinculado con lo que había comentado antes yolanda para que no se me olvidara lo de la diferencia entre que vienen preguntando un libro y siempre le recomendamos otro por ejemplo en las bibliotecas universitarias así que podemos tener como un doble rasero eso nos pasa mucho cuando vienen los estudiantes de grado que es que es que me ha dicho el profe que éste que éste que éste y le tenemos que decir ya pero es que éste es igual y otra cosa es a cuando esa petición te la hace a lo mejor una persona que se está doctorando entonces ahí sí que es verdad que tenemos que animar y no le podemos ofrecer sí que se lo ofrecemos igualmente de hay uno parecido pero como él está investigando como necesita ese es el que siempre se consigue pero es que la formación de usuarios que no tiene nada que ver es totalmente diferente mucho más especializada lógicamente también los bibliotecarios nos tenemos que especializar más y sobre todo conocer los recursos una vez más el problema está en que por mucho que difundamos también difundimos tanta información que ya ni siquiera los usuarios o sea yo puedo hablar de la página web de la al departado de bases de datos de plataformas de libros digitales y llega un momento en el que al final por mucho que tú quieras enseñarles a utilizarlos siempre vienen a ti a que les des la solución más más rápida claro porque al final el bibliotecario debe tener y sobre todo el bibliotecario racista debe tener unos conocimientos ya no técnicos sino intelectuales o como yo digo su poquita de cultura general para poder igual que recomendamos novela cuando te viene alguien te dice estoy pasando un mal momento y quiere leer una novela que me ayude tenemos que hacer un poco de no de psicología sino de sociología con respecto a la referencia porque hay veces que alguien viene buscando sobre un tema y nosotros tampoco podemos quedarnos las cuatro referencias que tenemos sino que le tienes que dar la información no sólo de tu centro sino de las posibilidades de adquirir de tenerlo en otro centro porque ni las bibliotecas o tienen espacios infinitos y por lo mismo que yo decía antes es que el servicio de referencia al final por mucha inteligencia artificial por mucha máquina y por mucho que queramos el servicio sigue siendo el bibliotecario el que tú no estamos de acuerdo que te he visto la cara si no 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 es que esté de acuerdo a ver yo he hecho prácticas con el chat gpt para ver sobre todo para que me hicieran bibliografías de algún tema que me podía lo hice el año pasado y sobre todo para la traducción de textos he utilizado google translate con chat gpt para que me tradujera un texto la calidad del chat gpt me sorprende porque es muy alta a la hora de la traducción y también en una de un año a otro han mejorado muchísimo muchísimo las cosas además que yo en el chat gpt le puedo decir me puedes recomendar una serie de libros sobre medio ambiente por ejemplo y me hace unos libros que el año pasado no cuadraba ninguno y este año vuelvo a repetir las mismas preguntas y me hace una búsqueda muchísimo mejor y le digo recomiéndome cinco más y otros cinco más y 15 y 20 y te los va sacando entonces a mí esto me asusta un poco no sé si habéis visto la película moderna de hg wells la de la máquina del tiempo no sé si el título correcto la moderna que hay que aparece un bibliotecario referencista que es un holograma en las ruinas de una biblioteca y cuando vi esa película me sorprendió un poco porque dije este va a ser el futuro pero es que viendo lo que se están desarrollando todos estos programas va a ser va a ser ese futuro esperemos viendo cómo va todo y cómo va evolucionando ese servicio de referencia cada vez va a tener menos yo creo que una vez más como nos pasó cuando viene internet o sea todo el mundo se decía hoy con internet en el perfil bibliotecario se va a acabar no acaban las bibliotecas que nos tenemos que ir acoplando reajustando sea por mucho que aparezca la inteligencia artificial y que también creo que además de también los tiempes han dado utilizar en el trabajo que es que también nos ayuda a ahorrar tiempo para poder dedicarle a otras cosas y dar muchísima más calidad en servicios que a lo mejor no llegábamos o no le podíamos dedicar el tiempo que necesitábamos entonces yo sí que estoy a favor del uso siempre citando de que se usa esa herramienta por supuesto y yo creo que es una nueva oportunidad para nosotros la verdad a mí no me da miedo la verdad y de todas maneras voy a decir una cosa si de todas maneras os digo una cosa el chat gpt te puede dar como bien habéis dicho las dos calidad pero no te da calidez entonces tú le tienes que decir buenos días qué guapa está te ha cortado el pelo hacia dos o tres días que no te veía cómo está tu hija que eso también son servicios bibliotecarios y además de referencia en el sentido de que para esa persona tú eres su referencia que a mí no me da miedo porque lo que aportamos y vamos a seguir aportando es mucho más que una página si las máquinas al final las hacemos nosotros no nos van a poder sustituir yo creo que nos van a ayudar como todo en estadio o sea depende cómo lo utilices pues será mejor o peor y también depende de cómo se plantee se usa desde el principio y creo que hay las bibliotecas o los directores de bibliotecas no solamente se tienen que subir en la ola como se ha pasado muchas veces de la moda de hay pues ahora todo inteligencia artificial yo por ejemplo ahora tengo que estar preparando una clase de inteligencia artificial aplicada a la investigación y bueno pues gracias a eso también estoy formándome más y bueno siendo consciente más de más cosas que no solamente de leer artículos sobre el tema entonces por eso os decía que nos da para varios programas la verdad ese tema y que estaría muy bien ahí lo lo que sí es cierto pues que tenemos que también como tú dices subirnos a la ola y formarnos y bueno pues hacer eso va a ser algún curso de reciclaje porque porque al final de la inteligencia artificial hasta aquí ha venido para quedarse y tenemos que aprovecharla como tú dices tenemos que aprovecharlo en comentarios ponemos un manual gratuito que es de creo que lo creo de la universidad de granada está siendo muy puntera en eso y pues si interesa como avanzadilla podemos compartir el manual para que la gente que a lo mejor oye mucha inteligencia artificial por ejemplo en en mi universidad todo el mundo habla de inteligencia artificial pero preguntas quién se ha metido en chaje pues a lo mejor un 30 por ciento y yo que sé pues es que no se puede hablar si no lo has utilizado no las consultado por ejemplo pide que hablaba de hace un año lo he utilizado y he visto que en un año ha mejorado o le puedo dar una vuelta entonces bueno pues que los servicios de información bibliográfica y referencia serán alguna consulta siempre alguna consulta y así básica si quiere he hecho alguna vez por ejemplo en chat en chat gpt mira yo por ejemplo le has preguntado le has preguntado chat gpt qué edad tengo y te dice aparenta aparenta más de lo que tienes 15 años y entonces tú dices puesto esto realmente es una herramienta que depende de la edad real o la edad mental porque igual ahí tiene algún problema más consultando una página web para mirar unos artículos fue la primera vez que me ponía en el pie de página esta página ha sido creada mediante los textos redactados mediante inteligencia artificial y me decepcioné muchísimo muchísimo porque si lo hubiese visto al principio que directamente ni miro la página digo si es inteligencia artificial yo paso unos artículos de actualidad pero claro cuando lo leía al final dije ahí de verdad digo no me gustó nada pero esto te gustó no el texto estaba muy bien escrito bueno pero como decía yolanda esa calidez a ver si cuando traduce con google al final es una máquina y no les aconsejo hablando de traducción la página vipel vale si en algún momento tenéis también que hacer alguna corrección de algún correo que toque en inglés está mucho mejor redactado ahí y bueno es cómo apuntar de ee pl y yo en inglés de todos ya ponen los correos electrónicos y los traduce a mi me sirve por ejemplo cine atrás o no sé cómo darle la vuelta es de vamos es muy es mucho más cercano no es tan académico el típico inglés que tú lo estás redactando de perfecto y es que la gente no va así ni por correo electrónico. Entonces, él es mucho más... Es nuestro amigo. Sí, es nuestro amigo. Bipel es nuestro amigo. Repítela por si alguien no se ha enterado. Repítela, por si. B-E-E-P-L-E Recomendación de una amiga que trabaja en el sector de publicidad, que lo usa mucho. Pero fíjate que acabamos de hacer ahora mismo hemos hecho carne lo que es el servicio de referencia, ¿eh? Me hemos dado una referencia para que la gente pueda acudir a a esa página si tiene que hacer una traducción. Y nos estamos cargando el trabajo de los traductores, corcho, que a mí me duele... Hombre, a ti te duele el alma. Tiene día a día, José. Tú tampoco contratas un traductor cuando te pones ahí, ¿sabes? O sea, no somos editoriales. Lógicamente, un traductor... Con suerte lo tengo en casa, no tengo que preguntar. Pero es lo que hablaba justo Yolanda, la calidez también de una traducción de que una persona que sea nativa o que controle muchísimo los idiomas es una traducción de... Es muy literal la que puede hacer a día de hoy, chaje de té. O sea, por favor, no estamos tirando el trabajo de los traductores. Eso nunca se ha dicho en bibliotecores. Estamos dando otras opciones. Estamos haciendo lo que... Cubriendo necesidades. El trabajo de referentista. Porque mucha gente no sabe que a la biblioteca también uno puede ir a consultar estas cosas. Oye, mira, necesito... Pues mira, desde el traductor persona, oye, necesito un traductor, necesito una empresa de animación cultural, necesito para mi colegio un cuentacuento. Hombre, no te vamos a decir un fontanero, pero quizá también, ¿no? A lo mejor por la fila de la niña. Claro, porque... Tiramos de contacto en la agenda nuestra. Claro, porque la biblioteca, al fin y al cabo, es la puerta para llegar a una información, y esa información puede ser de cualquier tipo. Pues sí. La verdad es que, bueno, yo creo que ahí queda un poco lo que sería el resumen del programa, ¿no? Que al final estamos aquí para ayudar, estamos para servir al usuario, estamos para lo que ellos nos pregunten, para responderle a todas, o intentar al menos contestar todas sus dudas. Y bueno, pues lo que hemos estado haciendo ahora ha sido por una pequeña ayuda. No sé si algo más se nos queda en el tintero, porque estamos llegando ya casi al final de esta media horita. Yo he tenido, me parece a mí, hoy con los hados, me ha jugado alguna mala pasada. No sé si en algún momento habría llegado a desaparecer, pero he estado aportado... No, no, no. Cuando habéis estado hablando de la IA, yo estaba, os escuchaba media, vamos. Pero tanto hablar de la IA... Sí, perdona, tanto hablar de la IA, y hemos empezado el programa hablando de esas fichas que teníamos que ordenar alfabéticamente con nuestras entradas principales y secundarias. Uno de mis primeros trabajos en la Biblioteca Nacional, en la sección de manuscritos inculables y raros, fue hacer con máquina de escribir eléctrica esas fichas. Entonces... Mira, Pili, mira que tú la hacías con máquina de escribir eléctrica, yo la hacía con máquina oliveti normal. Fíjate, fíjate... La peor inversión de mi vida, una máquina de escribir eléctrica, porque es que al año siguiente me compré el ordenador, es que no sé, no tendría dinero yo... para comprarme algo tan avanzado. Pero es que lo recuerdo y, madre mía, y ver esas fichas manuscritas de siglos pasados, de antiguos bibliotecarios, con esas cursivas tan bonitas, de verdad, eso es un placer. Yo eso lo recuerdo como usuaria. Aquí también teníamos una máquina de escribir eléctrica. Ni con Rosa Garrido hacíamos eso. Pero sí que es verdad que como usuaria, durante el instituto, sí que recuerdo las fichas y a mí me hace un montón de ilusión verlas. Pero, por ejemplo, hay algunas que lo están conservando que yo creo que, aunque nos salte espacio, sí que deberíamos hacerlo porque no deja de ser de historia de las bibliotecas y de esa biblioteca. Pero, por ejemplo, yo cuando era becaria de geografía y historia, se cargaron el mueble, se cargaron las fichas y vinieron a buscarlo en una furgoneta. Que digo, qué peor. Y ahora, cuando vemos desayuno con... Cuando vemos desayuno con diamante, le tenemos que explicar a las nuevas generaciones que son esos mueblecitos llenos de fichas. El mueble nuestro, por ejemplo, en el traslado se quedó. Sí. Aquí ya no vino. A mí eso se quedó. Pero también teníamos una máquina de escribir eléctrica en la biblioteca que montió cuando tú llegué y no lo recordabas, fíjate. Qué cosa... Es que lo de la máquina de escribir eléctrica que fue... Ya tenemos una edad para que nosotros también somos testigos de historia de las bibliotecas. Ya sé, o sea, no fue nada. Tenemos dos o tres edades ya, que coño vamos a tener una. Pero digo, se nos fue un punto intermedio entre la máquina Olivetti, como dice Yolanda, y el ordenador, ¿no? Y la verdad es que fue un invento un tanto curioso. Pero bueno, como hablamos hoy sobre el servicio, la referencia y demás, pues lo he dicho, hemos llegado también al final de nuestro programa y, nada, pues sabéis que siempre cuando llega este momento, pues tenemos que dar paso a esta sección que tenemos para cada programa, que es la cita con Yolanda. Y la cita hoy tiene un prefacio que dice, en caso de duda consulte al bibliotecario, como los anuncios de la medicina. O en caso de duda, siempre, siempre hay que consultar al bibliotecario porque, como decía Carlos Rizafón, en una cita que no tiene nada que ver con el mundo de la referencia, pero que nos viene muy bien, los libros realmente son espejos y leemos lo que cada uno lleva dentro, ¿no? Y al final, el bibliotecario tiene dentro una sección de referencia y tiene dentro una biblioteca que es la que puede, como un espejo, darle la información a los usuarios. Así que no se fíen ustedes del chat GPT por mucho que Pili esté entusiasmada. No, no, entusiasmada no. Sorprendida, sorprendida por lo que nos viene. Por mucho que Pili esté sorprendida y váyanse ustedes siempre a la persona que está en el mostrador que ya le digo que aunque a lo mejor no le resuelva la duda bibliográfica, pero se va a ir usted la más recontento para su casa. Y por lo menos hacemos sesión de psicología y demás, ¿no? Para tu Instagram. Hoy no, aquí al final también quitamos trabajo al psicólogo. Hoy no estamos cargando todas las profesiones. Realmente es que somos muchas profesiones en una. Es que también tenemos de psicología, de policía, o sea, tenemos un poco de todo. De todo, de todo. Pero eso lo cobramos por una, que lástima. Y a veces ni eso. Y mal cobrada. De todas maneras, os voy a dar otra cita. Hace muy poquito, muy poquito, se han entregado las medallas del mérito a las bellas artes que las entregaba el Ministerio aquí en Cádiz. Y habló Víctor Manuel en nombre de todos los premiados. Y dijo al final de su intervención que cuando uno trabaja en lo que le gusta es como si estuviera siempre de vacaciones, ¿no? Hombre, no vamos a decir que nosotros estemos siempre de vacaciones porque los turnos de la biblioteca, ¿verdad, Pili? No son... Pero cuando uno trabaja en lo que le gusta, como es el caso de nosotros cuatro, yo creo que se nota y al final pues también no lo notan. Pues sí, sí. La sonrisa que ponemos es por algo, ¿verdad? Y nada, pues eso, con una sonrisa nos vamos a despedir hoy y os emplazamos dentro de siete días porque tendremos aquí un nuevo programa en Biblioteca Conecta. Tu programa, amigo, fíjate, un eslogan que se me ha ocurrido. Y nos vemos en siete días. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!